Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Zone, report de nuevo en laboratorio, pues presentando ya el quinto video sobre el concentrador Stratus y miren que ya pues tenemos el equipo trabajando al 100%, cambiando el elemento dañado que es este compresor el cual es un SYNC MET, dice ahí que es un Eyeless Air Pump, 120 voltios, 60 Hz, 3 amperios y bueno, este compresor es una imitación literal de este Grand Thomas, pues este si es el original, digamoslo así en este caso pues este compresor fue adaptado, ya que la salida de aire de este chino, porque pues es chino, solo duró 5000 horas sale por aquí y nosotros para no romper acá, sacamos el aire por acá, aprovechando el codo de este SYNC MET entonces si se fijan, pues quedó excelentemente, aquí quedó muy bien capacitor acá, no aprovechamos este capacitor de desfase porque este es de 250 voltios y este es de 370, así que quedamos igual Thomas con el compresor, con el capacitor original, así que miren que nos dio bastante bien el reto fue, pues queda si nos fijamos acá, la entrada de aire, la comunicamos a través de la membrana de silicón de alta temperatura que viene como acceso al filtro JEPO, así que pues hubo esa modificación, todo esto se va a acomodar obviamente y acá tenemos pues RTD o el termistor, no sea el momento que sea este elemento de temperatura que también lo vamos a colocar aquí, de momento ahorita lo tenemos volando y lo vamos a ajustar al compresor como venía pues en este punto, en este compresor así que pues bueno, vamos a ver la concentración de oxígeno que es de 93% a 5 litros y subiendo, casi los 94% y subiendo, bueno, excelente por el momento, su abanico de enfriamiento y miren que esta adaptación nos ha quedado pues bastante, bastante bien, no? así que eso es lo que hay que destacar del equipo que prácticamente ya, miren que ya subió más pues ya está prácticamente terminado, no? eso es lo que estamos viendo, vamos a ver el consumo este consumo, pues es de más o menos 2.8, 2.7, proceso PCA sube álgido a 2.73 así que así se la llevaría en la, pues en los cuatro procesos del proceso PCA separación molecular, no? pues bueno, aquí aprovechamos también los mismos cinchos plásticos, no? nos sirvieron muy bien y pues miren que ya vamos avantes en la adaptación sería y reparación también de este Stratus que pues esto duró muy poco, muy mala calidad de este compresor, la verdad, muy muy mala calidad no lo recomiendo, no lo recomiendo el equipo, vaya, tiene cierta calidad el equipo pero en el compresor se atoraron y compraron lo más barato, no? entonces cuidado con eso, cuidado con eso así que bueno, ya hemos terminado, no dudaría en grabar el último de los videos ya todo armado y ver en la pantalla que nos está marcando ahorita porque ya no debe de tener ese código que decía de presión abnormal así que bueno, eso es lo que presentamos en laboratorio pues ya salimos avantes acá ahora prosigue dar un mantenimiento justo a todo para empezar a armar el equipo muy bien, estamos aquí en Electronic Sound Report ¡Gracias! 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 ¡Gracias!